¿No sabes cómo combatir la depresión, la ansiedad y el desánimo? Pues lee estos versículos después de mí con fe y cree en el poder de la Palabra de Dios. Si sientes depresión, combátela con Deuteronomio 31.8 Y vi conmigo, el Señor mismo irá delante de mí y estará conmigo. No me abandonará ni me desamparará, por tanto no tengo miedo ni me acobardo. Si sientes desánimo, esto te lo dice el Señor hoy. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Y si sientes ansiedad, repítete a ti mismo este poderoso Salmo. Dios es mi amparo y mi fortaleza, mi ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeré aunque se desmurone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. Si crees en el poder de la Palabra de Dios en tu vida, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Si lo crees, comenta Dios es mi paz. Dios te bendiga más. Espera, ¿me regalas un minuto para hacer una oración a favor de tus hijos? Gracias por quedarte. Cierra los ojos y que ora conmigo. Amantísimo Señor Jesús, Señor te damos gloria y honra y venimos a poner delante de tu presencia la vida de todos los hijos, de las personas que están orando conjuntamente conmigo detrás de esta pantalla. Yo te suplico y te pido, Señor, humildemente que guardes su vida. Señor, coloco un vallado de ángeles alrededor de ellos, Señor. Tú eres un Dios tan grandioso y maravilloso que los amas, Señor. Tú mismo dices en tu palabra y dejar a los niños venir a mí y no se los impiráis porque de los tales es el reino de los cielos. Por tal sentido, yo también declaro y proclamo, Señor, que el reino de los cielos es para cada uno de los hijos de las personas que están orando, Señor. En tu nombre, Jesús. Y también te pido que puedas compartir y darle un fuerte amén a esta oración para que muchos padres e hijos puedan recibirla y orarlos unos por los otros. Amén y amén. Dios te bendiga más.